Dice que hay una parte de la puerta, la parte de abajo que no se cierra bien y como ve que no se mueve, le vuelve a dar la botonera, intenta abrir la puerta él con la mano y acto seguido él llama a centralita para decir que aquello no funciona, porque dice que la señora se está poniendo nerviosa. Al ratito se abre la puerta que no se suele abrir, la del fondo, dice que no recuerda si se abrió la parte trasera, la parte por la que él había entrado, se vuelve a cerrar, vuelve a cerrar un poco y ya se abre definitivamente la puerta por la que él había entrado y en ese momento él hace la maniobra de salida, inversa como había entrado, normal. Cuando ya está saliendo a la mitad es cuando dice que la puerta se cierra, aprisiona y sale disparado el ascensor para arriba. Le ha preguntado a la juez si había algún protocolo de actuación para esos casos y el hospital les tenía establecido y ha dicho que no, que el hospital no tenía ningún protocolo de actuación para eso, ni nada parecido, ni nada escrito, le tenían ordenado en ese sentido y nada más. Lo que dice es que no existe como tal un protocolo en caso de atrapamiento del ascensor, eso es lo que se ha dicho. Hombre, que por la práctica habitual, todos los años que llevan allí, pues al menos tienen un modo normal de proceder, pero no existe como tal un protocolo, como se ha dicho. Hombre, que por la práctica habitual, todos los años que llevan allí, pues al menos tienen un modo normal de proceder, pero no existe como tal un protocolo, como se ha dicho. Hombre, que por la práctica habitual, todos los años que llevan allí, pues al menos tienen untingly de Alsap.